¿Como no? ¡Claro que sí! Esto es la máquina. Ha pasado la máquina, pero está tapada otra vez. Bueno... El ha ventiscado otra vez. Se va a tapar, pero no se ha quitado. ¿Y aquí qué ha pasado? No se ve nada, no se ve nada. Ya está. ¿Ya hemos pasado pues? ¡Ay guau! ¡Qué montones de nieve! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso de que hemos pasado ya... ¡Ya está! ¡Yo no llevo a esos extremos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!